Hoy aprenderemos qué es el sacramento de la confirmación. La palabra confirmación viene del latín confirmatio y significa afirmar o consolidar. ¿Por qué se llama confirmación? Se llama confirmación porque confirma el bautismo y refuerza la gracia. Por medio de este sacramento recibimos al Espíritu Santo mediante la unción con el crisma, es decir, el óleo mezclado con perfume consagrado por el obispo. La confirmación es uno de los tres sacramentos de la iglesia junto con el bautismo y la eucaristía y constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, es decir, sacramentos que son necesarios para la plenitud de la gracia que recibimos en el bautismo. El sacramento de la confirmación fortalece y completa la obra del bautismo, ya que nos une íntimamente con la iglesia y recibimos una fortaleza especial del Espíritu Santo para ser testigo de Jesucristo de palabra y obra. ¿Cuáles son los signos del sacramento de la confirmación? Este sacramento tiene cuatro signos principales. La imposición de manos por parte del obispo sobre la cabeza del confirmado. Consiste en colocar las manos sobre la cabeza de la persona para que a ella venga el Espíritu Santo. La segunda, la unción con aceite perfumado llamado crisma, que es consagrado por el obispo el día jueves santo, y la unción debe ser en la frente. Esta unción ilustra el nombre de cristiano, que significa ungido, y tiene su origen en el nombre de Cristo, al que Dios ungió con el Espíritu Santo, y lo podemos leer en Hechos 10.38. El tercer signo son las palabras que dice el obispo. Estas palabras que acompañan a la unción y a la imposición individual de las manos son, Recibe por esta señal de la cruz, el don del Espíritu Santo. Y por último, la señal de la cruz que se hace en la frente. Recordemos que la cruz es el arma con que cuenta una persona para defender su fe. ¿En la Biblia se encuentra el sacramento de la confirmación? El sacramento de la confirmación lo encontramos en muchos pasajes del Nuevo Testamento, ya que los apóstoles, imponiendo las manos a los bautizados, los confirmaban en la fe, y lo podemos leer en Hechos 8.12.17. Pedro y Juan imponían las manos a los samaritanos, que habían sido ya bautizados por el diácono Felipe, y estos recibían el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es el protagonista del sacramento de la confirmación, y es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por medio de esta unción, el confirmado recibe el sello del Espíritu Santo. ¿Y por qué además del bautismo es necesaria la confirmación? El bautismo hace nacer nuestra alma a la vida divina, y nos hace miembros de la Iglesia de Cristo. Es tan solo el principio en el terreno espiritual. La confirmación produce en nosotros el crecimiento necesario para llegar a la madurez cristiana. El Espíritu Santo nos comunica sus siete dones, y nos hace adultos en la fe, capaces de dar testimonio de ella y de luchar como soldados por el reino de Dios en la tierra. Y ahora, cuéntame en los comentarios si sabes quién es el ministro de la confirmación. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!